Hola muchachos, buenas tardes. Buenas tardes, tengan en casa amigos. Un gusto saludarles, pues ya es viernes. Qué rico, listos para disfrutar de nuestro fin de semana. Para empezar, te recuerdo que tienes solamente horas, horas para registrarte, si es que aún no lo has hecho, para poner a prueba tu talento como futbolista frente a un grupo de visores de distintos equipos profesionales de fútbol mexicano y también de la Major League Soccer. La cita será muy temprano, mañana sábado, desde las 8 de la mañana. Hoy tuvimos la oportunidad de charlar con dos de los visores, uno de Monarcas Morelia y otro del Club Guadalajara, quienes llegan con la expectativa de encontrar jóvenes con talento deportivo. Escuchemos. Bueno, es indudable, yo creo que cada club tiene ciertos perfiles a seguir y algo que nosotros estamos buscando es que sea un jugador intenso, un jugador inteligente, rápido, de mente y de acción, con cierta agresividad deportiva y desde luego con buenos fundamentos técnicos. Eso es básicamente lo que estamos buscando. El nervio es normal, pero también a nosotros nos sirve como un parámetro para medir la personalidad del jugador. Siempre el jugador que trae el nervio adentro es el jugador que a veces más intenso es o a veces siente más el fútbol, por eso a veces es más nervioso que los demás.